Las piñones son que directamente, pues primera vez, nos mochan los piñones. Luego sembramos los palos y ahora, ya porque los palos ya están grandes, ya no los quieren mochar también los palos. ¿Qué tiempo hace que cortaron esos piñones? Bueno, tienen por lo menos un año o dos que los mocharon. Y ahora sembramos los palos y ya comenzaron por allí adelante, allí hay uno que los mocharon ya. Y ya queríamos ir para acá a mocharlo y nosotros lo atajamos ahí, que no lo coitaron porque no podíamos montar directamente las sombras.